¿Verdad? Por el sacrificio que hizo por nosotros en esa cruz. Que ya es donde Él, ya todos nuestros pecados están perdonados. Es el darle la gloria a Él, porque Él es misericordioso. Y por eso Él se debe toda la gloria y toda la honra y bendecirlo todos los días de nuestra vida con todo lo que tenemos. Amén. Gracias, Señor. Desaubrador de mi alma, sanas el dolor. El lector de mi ayer, oh, te bendeciré. Oh, creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra, te glorificaré. Te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, por siempre, por siempre, es abrador de mi alma. Por siempre, por siempre, por siempre, es abrador de mi alma. Por siempre, por siempre, es abrador de mi alma. Te bendeciré. Por siempre, por siempre, es abrador de mi alma. Por siempre Pero indeciré Pero indeciré Por siempre Por siempre Por siempre Señor Pero indeciré Por mi corazón Yo me encantaré Por siempre Pero indeciré Por mi corazón Yo me encantaré Por siempre Por siempre Pero indeciré Por mi corazón Yo me encantaré Por siempre Pero indeciré Por siempre Pero indeciré Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre